¡Ay! Hay una papa caliente, hay una noticia. No sé qué tanta gente que me sigue identifique a una cantante, a muy buena cantante, por cierto, se llama Yuridia. Últimamente trae una rola muy pegadita, por cierto, que Banda Cerritos la acaba de grabar también. Es un cover, una canción muy hermosa. Yuridia lleva muchísimos años, ella tiene una trayectoria, es una gran cantante, una gran voz única. O sea, yo creo, sobre todo el regional mexicano y todo artista no importaría, es que tu físico no debería de importar para poder tener éxito. Tu inteligencia, tu talento, no debería depender con tu físico. Y cuando, si te denigran, si te insultan, si te humillan, si utilizan y ven tu físico para mofarse, para burlarse, ahí creo que hay un problema. ¿Por qué hablo de esto de Yuridia? Porque estaba viendo, y primera vez en la historia, esta señora, tanto el gordo de Molina, son garrapatas que chupan sangre de los demás, son gente que se ha vivido y se ha burlado todos estos años. Hablo de Pati Champoy. Pati Champoy es una señora, no sé cómo llamarle, alguien que le ha hecho mucho daño a muchas personas, pero que están bien conectados con el gobierno, con las televisoras. Pero esta vez, nerviosa, y la amenazaron incluso, creo que querían quitar a, darle una multa y multarla y dejar afuera a TV Azteca. Por eso, escuchen lo que dice la señora Pati Champoy. Hay tan chismes, ¿no? Para que sepan. Me alegra porque esta señora, cuando en su vida, en otros tiempos, iba a pedir disculpas. Pues escuchen aquí. Me sorprendió mucho que a partir de un comentario que yo hice en una entrevista fuera de este programa, se ofendió mucho Yuridia. Por eso, en relación con el tema de ella, quiero ofrecer una disculpa sincera por la expresión que emití. Jamás lo hice con la intención de que ella se ofendiera, no nada más por ese comentario de hace 20 años, sino por todos los comentarios que alguna vez hemos hecho a través de Ventaneando. Ventaneando nació hace 27 años con una leyenda muy clara que dice, es un programa de televisión, de crítica e investigación periodística del espectáculo. Por lo tanto, voy a seguir haciendo esa crítica y vamos a seguir haciendo esa investigación. Pero en lo sucesivo, seremos mucho más cuidadosos con el uso del lenguaje. Esto atendiendo a la instrucción que recibimos de una ley. De la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Aguas, aguas. De cuándo acá el ser chismoso tiene que insultar o denigrar a las personas. O sea, si uno está gordo, si está aprieto, si estamos feos, pues de modo, es nuestro físico, pero eso no debe ser un impedimento para que tu inteligencia, que tu talento sobresalga. Y no solamente a Yuridia, se le ha hecho a mucha gente, pero me alegra por primera vez, así con un nudo en la garganta, mi amiga, hermosa, guapa, ponderada, Pati Chapoy, tuvo que tragarse su ego, tuvo que tragarse su orgullo, tuvo que tragarse todo lo que siempre ha despotrijado su veneno, tuvo que tragárselo, no lo pudo escupir esta vez. Ahí se los dejo de tarea, saludos, échale ganas, la vida te cobra, no se le llama karma, hay que pagar lo que un día hacemos. Ánimo, ahí estamos.